Esta es una comparativa entre Windows 11 vs Windows 11 edición SE Las diferencias entre estos dos sistemas operativos Vámonos con esa intro Y comenzamos Bienvenidos como siempre a un sensacional video que ya tenía un buen rato sin realizar esta clase de comparativas entre sistemas operativos Hay que entrar primero que nada en contexto Windows para muchos es el rey de los sistemas operativos de sobremesa Aunque sí, existen sistemas como Mac OS y diversas distros de Linux que sin duda son y marcan la diferencia al momento de utilizar un sistema Bueno, también hay que considerar que hay un sistema operativo que es la propuesta por parte de Google que es Chrome OS Que lo apuesta todo por la nube Y ante este sistema operativo Microsoft anunció recientemente Windows 11 SE Una alternativa para los fabricantes de ordenadores que quieren hacer frente a las Chromebooks de Google Pero ante todo esto, ¿qué sucede? Si ya existe un Windows 11, ¿cuál es la diferencia entre Windows 11 SE frente al Windows 11 normal? Habría que destacar que Windows 11 SE es una versión del sistema operativo orientada a la educación y a dispositivos de bajo costo La idea de Microsoft es ofrecer prácticamente dispositivos portátiles que integren una versión especial de su reciente Windows 11 Y la plataforma de ofimática de Microsoft 365 para la educación Bueno, tal cual, dicho esto, hay que sacar las diferencias que marcan la pauta a la hora de seleccionar un portátil Si tiene Windows 11 o si tiene Windows 11 SE En qué cambian estos dos sistemas operativos Bueno, tal cual lo había destacado, la principal diferencia es que Windows 11 SE es un sistema operativo pensado para el ámbito educativo Y esto quiere decir que es más cerrado que Windows 11 y que los usuarios no tienen tanto control Porque está pensado para que el equipo informático de una escuela pueda adaptarlo a los estudiantes Evitando que tenga las distracciones que pueda tener un sistema operativo completo Con respecto a las características diferenciadoras entre Windows 11 SE Respecto a la versión completa de Windows 11 vamos a mencionar la siguiente Si, Windows 11 SE, a diferencia de Windows 11 normal, no estará a la venta No será lanzado para portátiles normales Solo los fabricantes podrán instalarlos en sus equipos específicos para el entorno de la educación Así es que es la primera diferencia Que uno, si es comercial, Windows 11 la versión normal Y Windows 11 SE, tal cual no estará a la venta Por otra parte, Windows 11 va perfecto en las PCs que tienen alta gama Obviamente se marca un tremendo rendimiento Pero que sucede con Windows 11 SE Que está pensado para portátiles específicos poco potentes Prácticamente de bajo costo Y se ha optimizado para trabajar únicamente Prácticamente con 4 GB de memoria RAM Y 64 GB de almacenamiento Por otra parte, vamos a mencionar que Windows 11 No tiene ninguna clase de limitantes en cuanto a quedarse sin conexión Pero en Windows 11 SE te quedará sin conexión fuera de la escuela Es decir, cuando los alumnos salgan de la institución Sus dispositivos no tendrán una conexión persistente Podrás trabajar, sí, pero a modo offline Y cuando vuelvas a la escuela Todo lo que has hecho se va a sincronizar a través de OneDrive Y esto me parece algo muy muy diferente a la versión completa de Windows 11 Sin duda, esto sí no me gusta Y bueno, vamos a destacar algo también importante Y es que en Windows 11 SE Las aplicaciones se abren a pantalla completa por defecto Y siempre será así Se podrán usar hasta dos aplicaciones a la vez Esto por la reducción de la JAWS Prácticamente cuando trates de localizar esta sección En maximizar las aplicaciones Prácticamente tendrás únicamente dos por defecto Mientras que en Windows 11 En la versión normal no existen las limitaciones Al momento de utilizar varias aplicaciones Puedes utilizar hasta seis modos Y bueno, en el apartado de configuración En Windows 11 SE Se va a notar un cambio notorio ¿Por qué? Porque muchos apartados de la configuración Van a estar más simplificados Que en la versión tradicional Sí, este es un cambio que también está totalmente notorio En la versión SE Que en la versión estándar Y hemos visto el cambio evolutivo De la sección denominada Noticias e intereses Ahí en Windows 10 Después se convirtió a Wiggex En Windows 11 Ahí destacando uno de los más relevantes Lo que es de nuestro interés Pues déjame decirte que en Windows 11 SE No habrá sección de Wiggex Esto para no distraer a los alumnos Porque pues generalmente Ahí se marcan tremendas noticias Ahí es sin duda Si lo tuviese en la versión SE Pues mira, varios alumnos Estarían cliqueando Y obviamente Pues estarían distrayendo demasiado Por eso lo han quitado Y en Windows 11 SE Al momento de utilizar Micros Edge Ya vendrá activadas las extensiones de Chrome por defecto Esto para que no haya ninguna clase de problemas Para utilizar extensiones de ese navegador Y se haga algo más agilizado Esto hay que destacar Que no viene activado De forma predeterminada En la versión normal de Windows 11 Hay que hacerlo de forma manual Y bueno, también en Windows 11 La edición SE Se harán Wiggex automáticos De documentos Vía OneDrive Por lo tanto El sistema sabe En qué momento Realizar las copias de seguridad De forma instantánea De forma agilizada Cosa que no sucede Ahí en Windows 11 En la versión tradicional Y bueno También ha de sacar Que en Windows 11 No existen limitantes A la hora de poder instalar aplicaciones Pero ojo Si en Windows 11 La edición SE Si Si, si podrás instalar aplicaciones Sin ninguna clase de problemas Pero ojo Solo si eres administrador de TI Obviamente Refiriéndome a los administradores De TI De las escuelas Quienes Pues obviamente Van a decidir Qué aplicaciones Se instalan En cada equipo Se rumora Ojo Se rumora Más sin embargo Esto no se ha Como tal confirmado Que se tendrá Demasiadas limitantes Al momento de utilizar La Microsoft Store Pero esto es simplemente Un rumor La limitación De las aplicaciones Implica acudir Directamente A los servicios Y aplicaciones web En vez de Sus equivalentes Descargables Y a su vez Instalables Y por otro lado Windows 11 SE Va a consumir Menos batería Que Windows 11 Versión tradicional Ya que los equipos De la edición SE Tienen una autonomía Para todo el día Y eso marca Pues en teoría Un menor consumo Según lo establecido De acuerdo A las especificaciones En el campo Ojo De las coincidencias Ya que Destacamos las diferencias En el campo De las coincidencias Los dos Windows 11 Ofrecen lo siguiente Características Online y Offline Con respaldo En la nube Accesibilidad Mejorada Con escritura Por voz Y pantalla táctil Gestión en la nube Por iTunes Y Azure Active Directory Experiencia de usuarios Simplificadas para la educación Rendimiento mejorado De las aplicaciones En primer plano Y bueno Prácticamente como puedes ver Windows 11 Edición SE No está pesado Para que lo utilices En casa Ni para un uso En dispositivos convencionales Tiene un enfoque Muy específico Al ámbito educativo Y es por ello Que lo reducen Para evitar Las distracciones En los alumnos Está pesado también Para ordenadores De bajo costo Una manera De poder competir Con los Chromebooks Y se recalca nuevamente Que Windows 11 Si que está a la venta Pero Windows 11 SE No va a salir a la venta Ni vas a poder adquirirlo Para instalarlo En tu PC O en cualquier portátil Nuevo O antiguo No vas a poder Solo estará disponible Para los fabricantes Autorizados Por lo tanto No tienes que preocuparte Demasiado por las diferencias Entre Windows 11 Y Windows 11 SE Simplemente Porque no vas a poder Utilizar La edición SE Como muchos Si en las escuelas Pero de ahí en fuera No se va a poder utilizar Y para rematar Ya prácticamente Con esta comparativa Hay que sacar Que con Windows 11 SE Microsoft cambia La estrategia Para quienes Han apostado Por los iPads De Apple Y los Chromebooks De Google En las escuelas E institutos Y de esta manera Vean con buenos ojos Cambiar el parque De dispositivos portátiles Con Windows 11 Eso sí Con su edición SE Así es que finalmente Hasta aquí Estaré dejando Esta pequeña O no comparativa De sistemas operativos Prácticamente Sí que hay varias diferencias Entre esta edición Limitada Esta edición SE Frente a la edición Completa Así es que finalmente Pues nuevamente Me despido Recuerda como siempre Suscribirte A este canal Activa la campanita De las notificaciones Y nos estaremos viendo En un futuro video Master Tutos Fuera Peace out Subtitulado Subtitulado